para hacer un trabajo muy juiciosos, de lo que vamos a ver el día de hoy, tomar nuestros respectivos apuntes, para en este caso, pues, después ya poder hacer una síntesis con un pequeño quiz y demás. ¿Listo? Entonces, en plataforma encontramos ahí lo que dice, o el título que tiene, medición de la temperatura, encontramos desempeños de comprensión, nos aparece entonces que es aplicar la medición de la temperatura en diversas situaciones. Ya pudimos hacer algunos comentarios sobre ello, mencionamos algunas situaciones, pero también aparte de aplicar esta medición de la temperatura en diversas situaciones, vamos a tomar en cuenta otros dos aspectos, que es identificar esa diferencia que hay en las escalas de temperaturas, que yo sé que algunos ya identifican algunas, más que de pronto por encontrarlas en la academia o en algún texto, es porque se han visto inmersos o utilizarlas, ¿sí? Porque depende de los países donde estemos, son escalas que se manejan a nivel general, ¿listo? O universalmente. La otra también es comprender, pues, las diferencias de los tipos de temperaturas que hay, cuáles son las diferencias, en este caso que estaríamos hablando de un valor numérico. ¿Listo? Entonces, aplicar aparte, aparte de aplicar la medición de la temperatura, vamos a identificar esas diferencias de cada una de las escalas y comprender también esas diferencias, y en este caso de cada uno de los tipos de temperatura. Eso es entonces tomar en cuenta, en este momento, pues, copiar esos desempeños, metas y valoración continua, para que lo tengamos ahí en nuestro cuaderno. ¿Listo? Entonces, nuestra fecha de metas, desempeños, dos minuticos para copiar eso, no nos demoramos más, y poder entonces continuar. El título sería el mismo que encontramos ahí, en plataforma, que es medición de la temperatura. ¿Listo? Entonces, por favor, cada uno ahí copiando esto, vamos a iniciar, pues, con un video que nos va a dar como una introducción, para que podamos, pues, hacer comentarios a partir de él, y podamos nosotros trabajar aquí en nuestro tablero, pues, ya en las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, en este momento, pues, comparto mi pantalla, bien, para que, pues, puedan ver en qué estamos trabajando, los que acabaron de ingresar, los llamados asistencia. O sea, ya hice el primer registro, los que llegaron muy puntuales, y ya después del break, voy a hacer el llamado asistencia. ¿Listo? Normalmente, el que hago uno por uno, para hacer la consolidación. ¿Listo? Entonces, muchachos, debemos estar aquí, copiando entonces, desempeños, valoración continua, y la, en este caso, pues, la descripción, vamos a ver, pues, primero el video, y luego del video, pues, poder hacer las aplicaciones pertinentes. ¿Listo? A partir de, pues, un ejemplo que encontramos acá, si hay preguntas, puedan hacer sus preguntas y demás. Entonces, bien, estamos en ello. Entonces, un minutico y medio, y comenzamos entonces con el video. ¿Listo? 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 Bueno, entonces, ya menos de un minuto para comenzar. Gracias. 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 Bueno, listo, entonces, muchachos. Iniciamos entonces con el video. Por favor, estén muy atentos. El video, pues, muestra unas cosas muy puntuales, en donde vamos a trabajar, pues, esto que tiene que ver con las escalas, las diferencias, los tipos de temperatura que hay. Bueno, todos estos temas, que los tenemos entonces que resumir, puesto que ya el tiempo está muy, es muy limitado. ya el día de hoy, mañana salimos la Semana Santa, y nos quedarían una semana y media, y porque ya se presentarían los exámenes finales, entonces, para poder abordar todas estas temáticas. ¿Listo? Necesito que estén muy atentos al video. Yo voy a hacer algunas pausas, de pronto, para hacer algunas preguntas, o, dependiendo también de, de los aportes que ustedes den, pues, en el video. Recuerden, más que, estar aquí, o conectarse, o tener nuestra cámara activada, es la participación que tengamos cada uno de nosotros, pues, en, en cada una de las clases. ¿Listo? Muchachos, entonces, muy atentos, iniciamos con nuestro video. ¿Listo? Muy atentos. Saludable es 37 grados centígrados. ¿Listo? Lo adelanto un poquito, para los relevantes. ya lo menciono. La temperatura interna de una persona saludable, es 37 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura expresada en, A, grado Fahrenheit, B, grados Kelvin, y C, grados Rankin? Bien, sin más, vamos a pasar entonces, a la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces, es identificar el concepto. El concepto que está involucrado aquí, es el de las escalas de temperatura. Bueno, miremos aquí una cosa muy importante. Yo creo que con esto estamos relacionados a nivel general, en nuestra vida cotidiana, la temperatura que puede tener el cuerpo, los comentarios que hicimos en la clase pasada, y en algunas situaciones que nos encontramos, donde encontramos diferencia, puede ser entonces de temperatura, calor, cuál es la diferencia de estas, cuál es la relación entre estas dos, y aquí vemos un ejemplo que nos, o una situación, que nos dice que pues la temperatura interna, sí, de una persona saludable normalmente es 37 grados centígrados. Entonces, esto ya, no recuerdo muy bien, quién comentó las escalas, pues ya mencionó qué grados centígrados, bueno, Kelvin, creo que mencionaron. Entonces, aquí ya vamos a dar estas escalas. ¿Qué son las escalas? ¿Cuáles son las que existen? ¿Cuáles son las que normalmente manejamos? ¿Listo? Entonces, vamos a tomar ciertos apuntes, en este caso pues, estos muy puntuales que van a indicar en el video, aunque yo les voy comentando. ¿Listo? Ya está identificado el concepto, que vamos a utilizar para poder resolver este problema, ahora vamos a plantear el mismo. En este punto vale la pena recordar algunas escalas existentes que nos permiten convertir de un, de una temperatura expresada en ciertos grados, llámense Fahrenheit, Kelvin, Rankin, o centígrados, a O. Entonces vamos a ver en esta ocasión cuatro escalas, y a su vez vamos a ver cuáles son las ecuaciones que están involucradas, y que nos permiten calcular o pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, o de grados Kelvin a grados Fahrenheit, y así sucesivamente. Vamos a hacer un gráfico de las escalas, que nos va a permitir comparar la diferencia numérica que hay entre cada una de ellas. Entonces vamos rápidamente a dibujar un estetermómetro, para comparar estas cuatro escalas. Ya tenemos entonces ahí dibujadas las escalas de temperatura más comunes, centígrados, Kelvin, Fahrenheit, y Rankin, respectivamente. Vamos a ver en esas escalas que es cada punto. Entonces, si tenemos 100 grados centígrados, y los queremos tener en Kelvin, pues decimos que son 373.15 grados Kelvin. La equivalencia en Fahrenheit serían 212, y en Rankin serían 671.67. Bueno, muchachos, aquí nos van a mostrar o mientras estamos viendo también el video, hagamos el pequeño diagrama. Esto es como si fuera un medidor de temperatura. ¿Listo? De pronto para los que tengan la pregunta. Y vamos a ver pues esas proporciones que tenemos de una escala a otra. Iniciales entonces que se utilizan, creo que ya todos estamos familiarizados con ellas. Grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit, y los Rankin, bueno, que casi no se dimensionan, no, o poco se utilizan. Las que, las escalas o las tres que se utilizan normalmente son centígrados, Kelvin y Fahrenheit. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. También vamos a ver las ecuaciones, pero importante que tengamos estas comparaciones, ¿sí? O proporcionalidades que tenemos de una escala a otra. Que es a partir pues de un medidor de temperatura. Bien, y ya vamos a nombrar y tengamos en cuenta cada uno de los puntos, aunque eso también se menciona en química. Entonces el punto de ebullición, de congelación y demás, que son las que vamos a nombrar aquí donde aparecen las flechitas. ¿Listo? Entonces, lo primero, después de nuestro título, que ya sabemos cuál era el título, vamos a hacer este pequeño diagrama y tener en cuenta los valores, porque de ahí es donde vamos a sacar las apreciaciones de las expresiones que vamos a utilizar para hacer o expresar de una escala a otra de temperatura. ¿Listo? Y eso es lo que comúnmente conocemos como el punto de ebullición del agua. La siguiente escala bajando es el que comúnmente se conoce como punto triple para el agua. Ese punto triple es una condición de presión determinada en la que a esa temperatura es posible tener el hielo, el agua y el vapor de agua y condiciones estables. Y haciendo pequeños cambios de presión y temperatura leves, se puede obtener cualquiera de esos estados. Eso es lo que se conoce normalmente como el punto triple para el agua. Y ese es el valor. Entonces, a punto 0,1 grados centígrados, 273.16 grados Kelvin, 32.02 grados Fahrenheit, o 491.69 grados Rankin, tenemos el punto triple del agua a una presión determinada que ha sido calculada y establecida en experimentos de laboratorio. El siguiente punto que encontramos es el de punto de congelación. Es el punto en el cual todos conocemos, el agua se congela cuando está a 0 grados de temperatura en centígrados, el agua se congela a 273.15 grados Kelvin, 32 grados Fahrenheit, o 491.67 grados Rankin. Y finalmente, el 0 absoluto. Es el punto con la temperatura más baja que es posible alcanzar. En estas escalas de temperatura. Bien. Con eso en mente, entonces ya tenemos una idea de que si queremos convertir de centígrados a Kelvin, a Fahrenheit o a Rankin, respectivamente, en cualquiera de las formas, tenemos que tener una ecuación, una fórmula que nos permita hacer esos cálculos. Vamos a ver entonces cuáles son las ecuaciones involucradas. Teniendo en cuenta el gráfico de las escalas de temperatura, podemos decir entonces que si quiero convertir, convertir a grados Kelvin partiendo de grados centígrados, entonces eso va a ser igual a la temperatura en grados centígrados, más 273.15. Eso para calcular en grados Kelvin, partiendo de grados centígrados. Si quiero calcular grados ranking partiendo de grados Fahrenheit, tengo que usar la ecuación ranking igual a Fahrenheit más 459.67. Es decir, si me dan grados Fahrenheit y los quiero en grados ranking, tengo que aplicar esa formulita. A su vez, yo puedo decir que los grados ranking también pueden ser igual a nueve quintos de grados Kelvin. Otra ecuación importante es que si yo quiero calcular grados Fahrenheit teniendo grados centígrados, puedo decir que eso es igual a nueve quintos de centígrados, de grados centígrados, más 32. O también la encontramos como 1.8 grados centígrados, más 32. Si quiero calcular grados centígrados partiendo de Kelvin, entonces digo que grados centígrados va a ser igual a la temperatura en grados Kelvin que me den menos 273.15 grados. Y si quiero calcular grados centígrados teniendo temperatura en grados Fahrenheit, entonces digo que eso es igual a cinco novenos de Fahrenheit menos 32. Esas son entonces las ecuaciones que normalmente utilizamos para hacer conversiones de grados centígrados a Fahrenheit, de Kelvin a ranking, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno muchachos, hasta ahí. Entonces debemos tener el diagrama de donde salen las apreciaciones o comparaciones de cada una de las escalas y tener en cuenta también estas expresiones o ecuaciones que nos van a ayudar de pronto a hacer el cambio de una a otra, de una escala a otra. ¿Bien? A partir de una situación específica, de un valor específico de temperatura. Teniendo en cuenta esto, bueno, aunque esto ya las voy a copiar, ahorita las copiamos en esta vez, pues porque debemos tenerlas muy en cuenta, pues ustedes pueden ir adelantando el trabajo ahí, pues detenernas ahí para ver cuáles es que vamos a utilizar dependiendo pues de la situación que nos planteen. ¿Listo? Entonces hasta el momento lo que debemos haber copiado, que lo vemos aquí o lo pueden encontrar también de pronto para que lo puedan verificar ahí en el video que está en Classroom. ¿Listo? Entonces hasta el momento estos que son entonces las apreciaciones de cada una de las escalas, los valores y cada una de las características de estos puntos a nivel general. Las expresiones que también ya ahorita de pronto yo las copio también en el tablero y envío una imagen pues al grupo para que se tengan ahí como muy pendientes. Y pues vamos a ver el ejemplo que nos dan aquí. Un ejemplo que es muy fácil, depende o parte de estas expresiones para poder hallar pues las conclusiones finales. ¿Listo? Entonces muy pendientes para ver el ejemplo. Y ya ahorita pues permita ahí para que puedan copiar los que no han podido como adelantar en ese proceso. ¿Listo? Entonces adelanto aquí y vamos a darle a ver el ejemplo. La temperatura que nos dan es 37 grados centígrados y nos piden que la calculemos en grado Fahrenheit. Entonces grado Fahrenheit va a ser igual a 1.8 grados centígrados más 39. Listo. Miren que aquí, bueno, simplemente nos dan una temperatura. Pero en algunos ejercicios o dependiendo pues la prueba, evaluación, quiz, lo que sea, nos pueden colocar esta temperatura en un contexto o en una situación. Entonces, no sé, podemos decir que en este caso Sebastián tiene una temperatura de 36.5 grados centígrados. Expresarla entonces en grados Kelvin. ¿Para qué debemos tener en cuenta? Pues las expresiones que estamos en, como vemos aquí en este momento. ¿Listo? Teniendo en cuenta esas expresiones, pues vamos a poder hacer pues o cambiar de escala. En este caso, pues de temperatura según la necesidad que tengamos. Bien, en nuestro país normalmente se utilizan los grados centígrados. En otros países hispanoamericanos utilizan otra escala, pero a nivel general siempre es grados centígrados y grados Kelvin. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces, listo. Vamos a ver el ejemplo acá. Si hay comentarios, pues estoy muy pendiente para ver si hay algún tipo de comentario o pregunta. Hay dos. ¿Qué quiere decir esto? El grado Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por 37 grados centígrados más 32. Luego, la temperatura en grado Fahrenheit va a ser igual a 66.6 que da el producto más 32 grados. Luego, la respuesta en grado Fahrenheit sería 98.6 grados Fahrenheit. Esa sería la temperatura que estamos buscando en grado Fahrenheit. La parte B nos dice que convertamos esos grados centígrados en grados Kelvin. Entonces, si yo tengo centígrados y lo quiero pasar a Kelvin, aplico la fórmula de centígrados más 273.15. Entonces, los grados Kelvin sería igual a los grados centígrados, que sería 37 más 273.15. Los grados Kelvin serían igual a 310.15 grados. Y ahí tenemos la otra respuesta que estamos buscando, C. La equivalencia que estamos buscando ahora es en grado ranking. Entonces, para pasar a grado ranking, puedo hacer cualquiera de las dos opciones. De Fahrenheit a ranking o de Kelvin a ranking. Vamos a usar la de Fahrenheit a ranking. Entonces, voy a decir que los grados ranking van a ser igual a la temperatura en grado Fahrenheit más 459.67. Sería una equivalencia de las que tenemos. El grado ranking sería igual a 98.6 más 459.67. Y eso nota que los grados ranking serían 558.27. Y ahí está la otra equivalencia. Entonces, como ven, es fácil, muy fácil. Realmente convertir de una escala a otra se convierte en algo muy sencillo. No tenemos que aprendernos esa gráfica que vimos. Basta con tener un par de equivalencias y podemos pasar de la una a la otra. Bueno, muchachos. Entonces, yo creo que hasta aquí el video es lo que nos interesa. Miren que vemos, que debemos tener en cuenta las expresiones más que todo, el reemplazar. Pues yo creo que esto lo hemos hecho muchas veces a nivel matemático, de reemplazar un valor. Y pues ya además son operaciones básicas como multiplicaciones de números irracionales, números enteros y demás. Que eso ya lo tenemos pues muy claro, que hemos trabajado en ello. También, miremos que estas proporciones que tienen pues de escala a escala siempre van a ser las mismas. Entonces, generalmente si usted va a hacer o va a cambiar de alguna escala de grados a otra, pues siempre van a ser los mismos valores dependiendo pues de los datos iniciales que nos den. Si nos dan entonces en grados centígrados o nos dan en otra escala, de eso va a depender cuál de estas expresiones utilicemos. ¿Cómo identificamos? Porque yo sé que algunos tienen o se presentan dudas en el momento de elegir cuál de estas expresiones utilizamos. Depende entonces del dato de entrada que tengamos. Entonces, miren que aquí comenzamos con grados centígrados. Entonces, pues podemos identificar que en las ecuaciones que tenemos, para hallar entonces sea en Fahrenheit o Kelvin, los grados centígrados son los que están dentro o en la parte derecha de nuestra ecuación o nuestra expresión. Entonces, partiendo de eso, pilas en el momento de reemplazar. Porque en algunos tenemos que multiplicar y en otros simplemente tenemos que hacer una suma, una adición. ¿Listo? Pilas en eso. Es algo básico de matemáticas, pero que a la vez debemos tener en cuenta para eso. Entonces, muchachos, no sé si hasta aquí hayan preguntas. Ya vamos entonces a colocar cada una de las expresiones y envío una imagen al grupo para que las tengan ahí. Entonces, dudas, muchachos, y preguntas hasta este punto. Que de pronto, profe, tal cosa, bueno, comentarios o dudas o aportes. En este caso, hasta el momento de lo que nos mencionó el video o lo que estamos mencionando. Muchachos, entonces, dudas, preguntas. Listo, bueno, tomo el silencio como que no hay dudas o preguntas. Continuamos entonces. Aquí en el tablero voy a colocar las expresiones que debemos tener en cuenta. Que son pocas, pero muy importantes entonces para hacer los ejercicios. ¿Listo? Entonces, muy atentos. Dejo de compartir para que podamos ver mi pantalla. Podamos cada uno estar copiando, aunque voy a enviar la imagen al grupo. Pero tenerlas ahí como muy presentes. Entonces, listo, para que queden ahí. Las debemos tener en nuestro cuadro. Entonces, minimizo acá. Dejo de compartir. Y empezamos entonces en nuestro tablero. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Pues para realizar algunos ejercicios. Unos pequeños ejercicios. El que tenga la pregunta, en este caso. Profe, ¿hoy vamos a apuntar estos apuntes? O lo que estamos haciendo, la respuesta es no. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Yo creo que ingresando de Semana Santa, que lo ideal es que hoy trabajemos en ello. En estos pequeños ejercicios o en las situaciones de pasar de una escala a otra. Lo vamos a evaluar con un pequeño quiz. Entonces, yo creo que entrando de Semana Santa, el jueves, el primer jueves que nos veamos, ingresamos de una vez con un quiz. Entonces, desde hoy les digo, por favor, después de Semana Santa no vaya a faltar nadie. Porque, pues, el quiz no se podrá recuperar. Entonces, depende de nuestra asistencia y que estemos ahí muy pendientes. ¿De qué va a ser el quiz? Cambio de escalas. Entonces, por favor, haga las preguntas pertinentes que tenga el día de hoy para no quedar así con esas dudas. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya están viendo aquí mi pantalla. Cambio de pronto el fondo para que puedan ver. ¿Listo? Y no se vea borroso el tablero. Entonces, regálenme en un segundo. Listo. Perfecto. Entonces, muchachos, aquí ya enfoco el tablero para que puedan tener, copiar entonces las escalas, las expresiones que vamos a utilizar el día de hoy, pues, en los pequeños ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Ahí creo que se ve. Claro. Entonces, muy pendientes, escribimos expresiones o ecuaciones para que tengamos ahí en cuenta. Entonces, vamos, o en total son 5 o 6, dependiendo, pues, de qué temperatura apartamos o qué escalas que hemos trabajado. Bien, entonces, aquí, ecuaciones. Listo, ecuaciones. Las ecuaciones. La número 1, entonces, voy a enumerarlas. Entonces, la 1, encontramos que es, cuando tenemos K, listo, vamos a mencionar las iniciales, y me imagino que ustedes ya tienen en cuenta las iniciales, a qué se refieren. Entonces, aquí, grados, centígrados más 273, punto, pilas importante, en el momento, si vamos a utilizar calculadora y demás, o alguna herramienta, tener en cuenta cómo ingresamos los datos para los valores que nos van a arrojar. Listo, entonces, en este caso, punto 15, algunos cambian. Si nosotros lo buscamos en la web, cambian estas expresiones, pero vamos a tomar en cuenta esto. 2, entonces, el 2, vamos, cuando necesitamos D, rankings igual, Fahrenheit, más, listo, este de pronto lo va a escribir así. Listo, para que no se vaya a confundir con el más, 459, punto 67. La tercera, y la sexta lo debemos tener ahí porque vamos a trabajar ahorita con ella. La tercera, entonces, de igual forma. Listo, esto va a ser igual a 9 quintos. Entonces, podemos expresarlo en el vídeo, lo debemos de una fórmula, lo podemos expresar así. Listo, y aquí, coloco un puntito de pronto para que lo tengamos en cuenta, de que van a multiplicarlo, están multiplicando, listo. Aquí, entonces, van a ir igual a 4. En este caso, es 9 quintos, listo, aquí, 9 quintos, igual lo coloco acá, así. Listo, DC por, aquí la C, más, 32, listo, para que lo tengamos en cuenta. También esto se puede expresar como que, como, voy a hacer un punto de color, como igual a, 1,8, C, más 32, listo, para tenerlo en cuenta, lo podemos tomar de esta manera, aunque normalmente, queda más fácil, así como este, para que sea directo, listo. Y ya nos quedarían simplemente 2. Esto es igual. 2,7, aquí, 7,3, punto. 1,6, y último. Y ya comenzaríamos con los ejercicios. Entonces, 5 novenos, dentro del paréntesis, esto es para centígrados. 5 novenos, dentro del paréntesis. Menos, aquí cerramos paréntesis, y es 32. Listo, recuerden que estas expresiones salen del pequeño diagrama que ya tuvimos que haber copiado, del video que estábamos viendo, ¿no? Entonces, aquí, a partir de estas ecuaciones, vamos, entonces, a hacer algunos ejercicios, pues, simplemente, de cambiar de una escala a otra. Bien, yo creo que en el cuiso de la forma que vamos a hablar, esto es en una situación donde veamos expresada o nos muestra una temperatura, a partir de una escala, y la tengamos que, pues, encontrar en otra, ¿no? Entonces, pilas con eso, lo ideal, voy a hacer algunos ejercicios, aclarar algunas dudas que podemos tener en los ejercicios, ¿listo? Y para tenerlo claro en el momento que, pues, vayamos a aplicar esto en ciertas situaciones. ¿Listo, muchachos? Entonces, coloquemos ahí ejercicios para realizar. Entonces, aquí abajito, abajo, desde las escalas, ejercicios. Ejercicios, pues, de que tienen que ver con las escalas. Listo, entonces, comencemos con uno similar o igual, simplemente cambiando el valor que encontrábamos en nuestro video. Entonces, para que podamos aplicar el mismo proceso. Entonces, el primero. Entonces, vamos a hallar, vamos a hallar en todas las escalas, en este caso, las tres, que también se hallan en el video, de la siguiente temperatura. Entonces, tenemos 40.5 grados centígrados. Lo vamos, o vamos a cambiar a todas las otras tres escalas. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar dos puntos. Entonces, tomando esta temperatura, vamos allá. Entonces, pongo las iniciales únicamente. Entonces, acá, acá. ¿Listo? Punto y coma. Ponemos, entonces, R mayúscula. Punto y coma. Y coloco, entonces, también aquí me haría falta. ¿Bien? Igual acá. ¿Listos? La vamos a hallar en esas tres. Hagamos ese pequeño ejercicio. Entonces, en este momento tenemos, en grados centígrados, la temperatura 40.5. Vamos a hallarla en cada una de estas. ¿Listo? Se pueden guiar, pues, por el ejemplo que vimos en el video. Y, más que todo, pues, para hacer las preguntas, si hay preguntas. Pilas, en el momento, si van a utilizar alguna herramienta como calculadora celular y demás, cuando ingresemos los datos. ¿Listo? Que son los datos, pues, que reemplazamos en estas ecuaciones que encontramos aquí. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? El 2. Voy a colocar, entonces, el 2. Entonces, ustedes ya están trabajando en el 1. El 2. Entonces, vamos a hallar, o partiendo de otra escala. Entonces, 38, vamos a hallar aquí 38 grados. Kelvin, entonces, pues, aquí, ¿qué es lo que vamos a hallar? Centígrados serían igual a qué? Punto y coma. Entonces, aquí también sería igual a. Y acá, igual a. ¿Listo? Miren, muchachos, que esto simplemente es utilizar expresiones. Bueno, partiendo de un dato inicial, como lo mencionábamos. De cierta temperatura. Bueno, muchachos, vamos a trabajar en estos dos. A ver si hay dudas o preguntas. Creo que hay una pantalla, si se ve claro los dos, sí, perfecto. Y hacer, pues, las preguntas, si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Y ya, pues, después verlos ya aplicados en ciertas situaciones. Entonces, tendríamos que identificar o leer la situación, sacar nuestros datos y después organizarlos. Ver y identificar cuál expresión nos va a ser útil para hacer el cambio de escala. Y listo. Bien, muchachos, entonces, debemos estar trabajando en esto. Y ya estoy ahí como muy pendiente si hay dudas, inquietudes. ¿Listo? Y ya voy a preguntar, entonces, ¿cuánto nos dio? O pronto le preguntaré en específico, ¿cuánto nos dio el primero, el segundo? Bueno, vamos entonces a ver. Voy a estar ahí muy pendiente. Gracias. 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 Bueno, muchachos, mientras están trabajando ahí, por favor, tengamos en cuenta algo para esta semana o antes de que se acabe la semana. Nos vemos, ya no nos volvemos a ver después de estas dos horitas. Teniendo en cuenta esto, muchachos, sea de matemáticas, sea de física, necesito que se coloquen al día, aunque ya me han escrito algunos estudiantes, profe, ya les junté de absolutamente todo. Bueno, de algunos he verificado, de otros no. Entonces, para que tengan ustedes ahí en consideración, que a más tardar yo creería que mañana en la tarde está llegando notificaciones si usted presentó alguna actividad pendiente. También tener en cuenta que esa actividad pendiente no, o se va a calificar sobre 70, o sea, la nota máxima es 70. ¿De qué depende que usted obtenga un 70? Depende de la presentación, del desarrollo que haya enviado y demás. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, de pronto para que la presentación sea lo mejor posible, porque hay casos que, profe, ya junté la actividad. Bueno, pero esto no hace parte de la actividad. Ah, bueno, profe, es que me equivoqué. No. Seamos muy cuidadosos con eso porque, pues, en el momento de verificar uno está perdiendo tiempo valioso. De pronto para dedicarlo en otro compañero de ustedes, que sí fue muy juicioso, muy cuidadoso en enviar su actividad y demás. Entonces, pilas con eso. Pero para que ustedes lo tengan en cuenta. No brinde el espacio porque sé que hay que, en física tenemos que adelantar el tema, porque, pues, lo ideal es que se pongan al día de esta semana. Entonces, tienen el día de hoy y mañana para que usted adjunte, aunque ya está el pre-consolidado. Eso se va a hacer el envío del pre-consolidado para que algunos tengan en cuenta. Pero ustedes ahí en Classroom pueden verificar fácilmente en donde dice actividades pendientes y ahí aparece entonces. Si usted ve algo de matemáticas, ahí le va a aparecer. Entonces, hágalo y envíelo. No duden en hacerlo. Bien. Y envíelo y espere, pues, la notificación de la apreciación que se está haciendo en el momento. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, muchachos? Entonces, se puede enviar. Si usted no ha apuntado alguna actividad, envíela. Hágala y envíela. ¿Listo? Como no hemos hecho ningún quiz, que yo creo que lo que les digo, iniciando la Semana Santa, vamos a hacer un pequeño quiz. ¿De qué? De esto, cambio de escalas. Pues, ya los quiz es primordial que ustedes asistan. Asistan, asistan al quiz, porque si no asiste, pues, grabe. Y ya esto es para recuperar esta nota. Es como muy, como muy complejo. Bueno, muchachos, entonces, estoy muy pendiente. Si hay dudas, preguntas en este caso de estos dos ejercicios que se están dejando. En el tablero, entonces, para que las tengan en cuenta y las salen. Gracias. 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 Listo. Listo, ya lo tendré en cuenta. Aunque ya hice el primer llamado de asistencia. Todavía que estén pendientes en el segundo. Que en este caso va a ser después del break. ¿Listo? Entonces, yo creo que en cuatro minutos ya no siempre podemos empezar a retirar. Y nos veríamos después del break. Y terminamos, de pronto, hacer comentarios de cuánto nos dan estos ejercicios. ¿Cuáles son los valores, entonces, en las otras escalas? E ir, pues, de pronto, dando tiempo si hay comentarios de, pues, las actividades pendientes y demás. Listo, listo. Listo. Ahí yo lo tengo en cuenta. Gracias. 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 Bueno, muchachos, entonces, dejamos la clase hasta aquí. En la segunda hora, pues, continuaremos haciendo comentarios de estas dos soluciones de los ejercicios que están planteados y ya nos veríamos. ¿Listo? Entonces, muchachos, se pueden desconectar. Dejamos grabar. Dejamos grabar hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.